Indiscutiblemente que la noticia de lo sucedido en Puerto Plata en el día de ayer pues ha llamado la atención del país y a nivel de fuera también nos han estado llamando mucho, sobre todo desde Nueva York. Y qué interesante es poder contactar, haber podido contactar con esta persona distinguidísimo en Puerto Plata, ex alcalde de allá y con una popularidad increíble. Mucha gente me habla muy bien de allá, muchos amigos de Puerto Plata. Queremos ir al grano, como se dice por aquí, por Santiago. ¿Qué pasó ayer en Puerto Plata con el peregrino? Señor Walter Musa, buenas tardes, buen provecho. Gracias por estar con nosotros a través de esta vía Interuniverso. Bueno, muchas gracias, don José. Las gracias al canal también por permitirnos hablar. Y bueno, realmente fue una situación bastante desagradable, por llamarlo de esa manera, una persona que se aparece en un municipio cabecero como Puerto Plata, donde vino con una cruz a cuesta que suponía que pasara por Puerto Plata, pero según lo que él profesaba, debía ir a la catedral y de ahí ir al malecón, al mar, a bañarse. Ese fue el mandato que supuestamente él recibió, pero debió haberlo hecho a lo mejor, pero de manera solitaria, no con el tumulto de personas que lo acompañó. Y de igual manera hubieron errores de las autoridades locales y también debemos decir que hubo una negligencia de autoridades nacionales de alguna manera. El alcalde nuevo no tiene experiencia, le solicitan el camión y facilita su camión de la música que utilizó en tiempo de campaña. Pero es bueno destacar que ayer también venía a Puerto Plata el candidato presidencial del PRM, que seguro había muchas personas esperando que él llegara a Puerto Plata al ver el camión del alcalde actual, bueno, pues se agregaron muchas personas al camión y siguieron lo que fue el peregrino que vino a Puerto Plata. No quiero abundar para que no se sienta que le estamos echando culpa al alcalde actual, pero realmente él deberá ir tomando experiencia en el cargo para no dejarse llevar de cualquier persona que le haga una solicitud y que a veces por estar ocupado en otra cosa pueda facilitar cosas sin darse cuenta. Él tomará la experiencia ya en los próximos días y ojalá que sí, porque Puerto Plata requiere realmente de que se siga echando hacia adelante y que no sigan sucediendo este tipo de cosas que de alguna manera bochorna a nuestro municipio. Un municipio que ha venido en crecimiento económico con todas las transformaciones que nosotros logramos en este municipio. Aquí todos sabemos que hubo un cambio de estructura, anfiteatro, parqueo municipal, un centro histórico diferente, todas las calles ya afaltadas del municipio por completo, todos los parques renovados. Bueno, una serie de obras que dejamos como alcalde del municipio, pero realmente esto seguirá avanzando. Logramos que vinieran nueva vez los barcos a Puerto Plata, barcos de turistas, las cánevas, y también vendrán por el puerto local de Puerto Plata, que está en el mismo centro de la ciudad, vendrán también nuevos barcos de turistas. Y Puerto Plata estaba ya reabriendo las habitaciones hoteleras, estaban viniendo nuevos inversionistas, ya por ejemplo, aquí no había una tienda grande de servicio ni supermercado en nuestro municipio. Aquí, por ejemplo, ya la sirena está, y muchos restaurantes en la ciudad se han ido abriendo, igual que bares, que tienen servicio al turismo en este municipio. Puerto Plata requiere de la serenidad que venía teniendo en cuanto a los temas de limpieza, en que la organización prime en nuestro municipio, porque Puerto Plata fue el inicio de lo que fue el turismo en la República Dominicana. Y no es competir, por ejemplo, con otro punto turístico del país, pero sí elevar lo que es el turismo en nuestro municipio, y no solamente en el municipio de Puerto Plata. En toda la provincia de Puerto Plata se requiere pensar cómo echar hacia adelante esta provincia, que es una provincia eminentemente turística, que todos vivimos de lo que es el turismo, de una manera directa o indirecta, porque mucha gente dirá, bueno, yo no tengo empresa turística, pero si usted tiene una empresa que es de otro tipo, el turismo beneficia a esa persona que le compran a usted, o que usted le vende un servicio, como el caso mío. Yo tengo mi propia empresa de telecable, vendo señales de televisión, vendo internet, tengo emisoras de radio, pero ¿cómo yo adquiero beneficios si no tiene economía? La economía no está buena en la población. La gente no me compra los servicios. Igual que ustedes, ¿cómo le ponen una publicidad si no hay comercio donde ustedes puedan abastecerse de esa economía local? Nosotros... Señor Musa... Sí. Sí, discúlpeme, perdóneme la interrupción, pero nos interesa también, así como usted nos expone, de todo lo que se ha logrado en Puerto Plata y todo el desarrollo que ha exhibido este municipio en los últimos años, cuna del turismo de nuestro país. Pero nos... Voy a tomar una parte de la que usted mismo de muy buena fe ha dicho, que quizás el nuevo alcalde de Puerto Plata fue tomado en su buena fe y prestó el camión. Vamos a tomarlo por ese lado, vamos a tomarlo por el lado amable. Yo pienso que sí, que es válido el asunto. Pero al ver el tumulto que se armó en Puerto Plata en el día de ayer y como autoridad usted que conoce su municipio, ¿qué usted cree, ¿qué usted opina que debió haberse hecho como un protocolo en un llamado a no tumulto de personas? Bueno, lo primero era precisamente... Ustedes han visto la imagen, seguro, de cómo pasó ese peregrino por Santiago con un aguado de policía para que nadie se le acercara. De igual manera hubiera sucedido aquí si hubiera sido en el momento que yo todavía hubiera sido alcalde de Puerto Plata. Pero esto es, como le explico, esto es por la experiencia ya que uno va teniendo y va adquiriendo y uno tiene un protocolo ya de manejo diferente a lo que están actualmente en el ayuntamiento en este momento. Pero Irán, ojalá y así sea, cogiendo la experiencia y manejarse de manera como requiere la sociedad de Puerto Plata. Eso no debió haber sucedido en Puerto Plata. Yo, mientras estuve siendo alcalde hasta el último día, conversaba con la policía y le decía no quiero a nadie en ningún parque de Puerto Plata. Ningún tipo de aglomeración en ningún parque de Puerto Plata. Cerré el mercado municipal de Puerto Plata porque el mercado era un punto de contagio muy masivo porque se aglomeraban demasiadas personas. Al día de hoy creo que todavía está cerrado. Creo que lo van a abrir en el próximo día. Igual manera, no permitía a que se hicieran fiestas en ningún lugar de la ciudad de Puerto Plata. Y estaba atento con la policía diciéndole que no quería ningún tipo de acercamiento o agrupar en ninguno de los lugares del municipio. Vivía detrás de los bancos, de los supermercados con la policía pidiendo a la policía que no se hiciera que no me dejara ninguna de esas personas que se me acercara y estuvieran haciendo fila que tuvieran el espacio necesario que requiere según lo que ha pedido la presidencia de la república. Pero esa es la realidad que estamos viviendo en el día de hoy y Puerto Plata tendrá que aprender a vivir con lo que estamos viviendo en este momento y ojalá que nosotros los puertoplateños podamos entender que hay que tener un alejamiento por el beneficio de todos los que vivimos no solamente en Puerto Plata porque esta pandemia que está sucediendo en la República Dominicana y en el mundo es una realidad el que no le ha tocado vivir de cerca a un familiar o a un amigo que haya sufrido este virus es que a lo mejor tiene el desconocimiento de este tema pero esto es una realidad Señor Walter ya finalmente perdónenos usted sabe cómo es el tiempo en televisión pero anoche tenemos entendido que hubo una gran jornada de fumigación ya en el último par de minutos ¿podría usted comentarnos sobre esto? Sí, claro que sí yo le solicité a Gonzalo Castillo presidente de Lidosa el día 10 de este mes de abril que nos ayudara a fumigar y desinfectar a Puerto Plata los ayuntamientos no cuentan con una gran cantidad de dinero para poder hacer este tipo de actividad tiene que hacerlo de manera paralela ayudado por el gobierno o ayudado por una empresa que se motive a poder ayudar a los municipios yo logré con Gonzalo Castillo que él me mandara antes de yo salir las las fumigaciones que se hacen y la desinfección que se hacen con sus equipos y él me lo mandó a Puerto Plata el 18 sábado 18 o sea que hay mucha gente que han querido decir que lo teníamos programado esto de ayer para poder venir uno de Salvador no es así ellos fueron a la iglesia a la catedral fueron a Alecón algunos lugares y nosotros por solicitud de igual manera que el obispo nos solicitó que fuéramos a desinfectar en la iglesia en la catedral de Puerto Plata fuimos en la hora de la tarde le desinfectamos la iglesia con todos los productos químicos del COVID contra el COVID y de igual manera en la noche después que fuimos a otro municipio que también fue favorecido que fue el municipio de Montellano por completo nosotros vinimos en la noche y desinfectamos el malecón por completo ahora no quiere decir que las personas que a lo mejor estaban ahí se hayan contagiado ni que vamos a evitar el contagio ya de lo que pasó durante el día pero si de alguna manera quisimos colaborar con la empresa de Lidosa que es propietario Gonzalo Castillo que nos facilitó durante más de 10 días los equipos y hemos estado fumigando y desinfectando todo el municipio de Puerto Plata por completo aún yo salí el viernes del ayuntamiento continuamos hasta el día de ayer fumigando y desinfectando a todo el municipio de Puerto Plata y Montellano y esto continuará en todo el resto de la provincia como yo no soy alcalde ya y lo que ya tengo que estar atento a mis empresas de manera privada tengo tiempo para dividirlo en ayudar en seguir ayudando porque Puerto Plata lo que requiere es persona no con un cargo sino que tenga la intención de seguir ayudando y sirviéndole a su provincia es lo que más vale agradecemos en todo lo que cabe su participación con nosotros Walter Musa exalcalde del municipio de Puerto Plata que ha compartido con nosotros estas ideas al respecto de lo que sucedió en el día de ayer y de lo que se hizo anoche también en este municipio para aplacar un poquito esto que nos inquietó tanto al enterarnos ayer gracias Walter bueno a ustedes por la invitación y siempre la orden continuamos con más de la mejor forma de decir buen provecho no se muevan